Hinojosa es el pueblo cordobés de las ermitas... ...un municipio de rico patrimonio arquitectónico que merece conocerse... ...distribuidas dentro y fuera del casco urbano... ...se pueden visitar una decena de ellas... ...la primera parroquia de la villa... ...fue la ermita de Santa Ana, la más antigua... ...declarada monumento histórico-artístico... ...por su bello estilo gótico renacentista. Pero la joya hinojosa del duque es sin duda... ...la iglesia de San Juan Bautista... ...conocida como la Catedral de la Sierra... ...por su majestuosidad. Un edificio renacentista de mediados del siglo XVI... ...con un campanario que es un precedente... ...de la Torre de la Mezquita Catedral de Córdoba... ...construida diez años después. Música Música